y buenos días buenos días mi gente hoy les traigo este vídeo para que vean cómo está la república dominicana con la delincuencia no se puede aquí como podemos llevar el motor con yo estaba ahí parado y llegaron los aprensivos ladrones y nada viene como está atracando el motor con un hombre que estaba trabajando buscándose sus panes cada día a veces pasan cosas que no es como quiera sino que muchas veces hacen que uno haga las cosas entonces el señor está trabajando ahí es un vaso llave de motores lo tienen a punta de pistola y así que pasan las cosas mi gente un hombre que está trabajando está tranquilo ah